Robert Renan en la agenda del Real Madrid, vente y lo comentamos. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vámonos con un nuevo nombre propio en el futuro del Real Madrid. Insisto, futuro, porque hablamos de Robert Renan, futbolista del Zenit de San Petersburgo, cantera de Corinthians, por el cual el Real Madrid estaría interesado, así al menos lo confirman, desde uno de los medios más conocidos de Brasil, desde World Sport, confirman que el Real Madrid estaría siguiendo a Robert Renan, futbolista de 19 años, 1'86", un futbolista que juega de central y puede jugar de lateral, un jugador que evidentemente desde el canal no conocemos, pero lo que hemos podido saber de él es que es un futbolista con grandes cualidades físicas, capacidad de zancada a conducción, muy buena capacidad para sacar el balón y también con grandes condiciones aéreas a nivel de juego por arriba. Un futbolista que se lo ha podido ver jugar, por ejemplo, en el sub-20 sudamericano con la selección de Brasil y que vendría a ser un posible refuerzo de futuro para el Real Madrid. Y esto evidentemente se entiende que entraría dentro de la política de Juni Calafat, donde se intenta explotar el mercado brasileño. Realmente, opinión futbolística no puedo dar porque no lo conozco, aquí os traigo este nombre en el canal, pero que sí que entra dentro del perfil y la estructura que ha ido fichando el Real Madrid en estos tiempos, ahí tenéis su valor de transformar, que es actualmente de 2 millones de euros, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este futbolista nacido en Brasil, que como decimos, es central, puede jugar de lateral en un momento determinado, jugador con muy buen toque de balón, gran capacidad para poder sacar el balón desde atrás, buena zancada para conducir, luego es un futbolista también con muy buenas capacidades físicas para los duelos. Esto es lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa de este futbolista, veremos cómo evoluciona todo esto, como digo, futbolista que ha jugado en la sub-20 de Brasil, que ha jugado en este último torneo internacional, y que el Real Madrid, como decimos, le estaría siguiendo. Me gustaría vuestra opinión al respecto de la política de posibles fichajes o scouting del Real Madrid, sé que hay gente que está un poco con cierto hartazgo, ¿no?, de que se manejen este perfil de nombres, pero hay que decir que tampoco ha salido mal, ha salido más bien bien o muy bien, y yo creo que el Real Madrid trabaja con bastante sensatez y sentido común ese perfil de fichajes. Todo esto siempre digo que tiene que ir aderezado con otro perfil de movimientos, ¿no?, intentar también explotar un poco más la cantera, otro tipo de mercados, pero creo que hay que darle ese voto de confianza y vamos a ver qué es lo que pasa con Robert Renan. Dejarme, como siempre, vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!